Mis queridos emprendedores y comerciantes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver el video que les estaba prometiendo, que estábamos todos esperando. Un nuevo Draft Rulo con el cual puedes ganar 10.000, 20.000, 30.000 pesos en un periodo de tiempo ínfimo de tan solo 3 días. Y puedes ganar mucho más, por supuesto. Es decir, que te puedes hacer un sueldo a base de rulo. Si querés saber cómo lo hacemos, quédate en este video. Antes de empezar, como verán, he cambiado la configuración del video. Tengo acá mi set matero personalizado, una computadora y una mesa industrial a la que amo. Me ha fascinado, gracias a que mi esposa estudia arquitectura, eligió una mesa preciosa. Quiero que me comenten si les gusta más esta configuración, así bastante formal, por decirle. Los cursos y todo eso lo vamos a lanzar con el formato de fondo verde que estaba utilizando. Acá para los nuevos les muestro un poquito. Así que me gustaría saber qué opinan de esta configuración. Si seguimos usándola así o volvemos a la manera anterior. No me van a haber hecho comprar semejante mesa y el set y todo para no seguirla usando. Así que espero tener un feedback positivo de parte de ustedes. Ahora sí, sin más, vamos con el tema principal del video. Lo que vamos a hacer es comprar dólar bolsa o dólar MEP a través de un bono dual. Es decir, un bono que se puede comprar y vender tanto en pesos como en dólares. Si ya te sentís perdido, no te preocupes. Voy a tratar de, como siempre, hacer la explicación de la manera más amigable posible. Así que estoy un 99,9% seguro de que vas a entender todo. El primer requisito sería una cuenta en un broker. Se utiliza mucho en Argentina lo que es bull market, invertir online. Casi todos los videos que vi sobre este tema lo hacen con invertir online. Entonces yo te voy a hacer el ejemplo con bull market. Ya sea para que tú tengas un mejor parámetro para tomar una decisión o si tienes cuenta en bull market vas a ver de forma clara cómo es que se hace. Si no tienes una cuenta en un broker, que es requisito para esto, no quiero que se extienda. Por eso no hago el tutorial también de eso. Pero es tan sencillo como inscribirte en la página, llenar el formulario, validar tu identidad y ya estás listo para operar. Luego, bueno, transfieres fondos, la mayoría de las veces por transferencia bancaria, para que ya estén en tu cuenta del broker y ahí tú los puedas utilizar para operar. También saqué un video de por qué bajó el dólar y cómo aprovecharlo. Sería con este mismo método, pero bueno, puedes complementar. En la descripción te lo dejo para que tengas dos videos resolviendo la misma duda. Algo a tener en cuenta es que si compraste dólar oficial en los últimos 90 días vas a estar inhabilitado para hacer esta operación. No puedes comprar dólar MEP. Y también funciona a la inversa. Si compras dólar MEP, por ejemplo, a día de hoy vas a estar 90 días inhabilitado para comprar dólar oficial. No es algo demasiado grave. No creo que quieras salir comprando dólar oficial. Más ahora con todas las trabas que estamos teniendo, que muchas personas no pueden acceder a él. Entonces, si no tienes ese problema, si no necesitas sí o sí comprar dólar oficial, esta traba no va a ser de tanta gravedad. Lo que me parece espectacular de este rulo y quiero que aproveches es que es, entre comillas, infinito. Pero sabes, si sos suscriptor, si no, suscríbete. Sabes que me gusta contarte la película completa. No que te vayas ilusionado y que pienses que vas a poder hacerlo así sin más, sino contarte todo. Porque a veces pasa, vemos un video y decimos, uy, con esta me hago millonario. Pero después vamos a hacerlo y vemos que hay ciertas trabas, ciertos inconvenientes. Yo no quiero que pase eso. Nada más decirte y hacerte mención a la justificación de fondos, a la justificación de ingresos. Si tú no tienes cómo justificarlo, vas a poder, o sea, de manera sin, digamos, hacer saltar ninguna alarma, moverte en cifras, como mucho te recomiendo, mil dólares. Ya, como te digo, si ya te pasas de eso, van a saltar las alarmas. Si puedes justificar tus fondos, pues aún mucho mejor porque vas a tener la oportunidad de hacer varios movimientos. Y si te piden que los justifiques, si viene la flip y te dice, chiquito, ¿de dónde sacaste esa plata? Tú tengas cómo justificar todos esos movimientos y las sumas que has podido hacer. Si tienes un sueldo alto, por ejemplo, puedes pasarte a sumas de 2.000, 3.000 dólares sin ningún problema. Te aclaro esto porque a mí también me gustaría hacerme 500 lucas por mes con esto. Pero va a venir la flip a tocarte la puerta. 700.000 a dividir entre ustedes dos, menos lo que les va a descontar en la flip, lo que vendría a ser... Tú sabrás mejor que yo qué límite, qué justificación, si eres monotributista, responsable en cripto, en qué condición tú estás para poder realizar esta operación. Si no tienes ninguna, no te pases, ve tranquilo. Y si tienes, quizás puede hacer una suma mayor, si tienes un sueldo altísimo, aún mayor y así. Tú lo sabes mucho mejor que yo. También seguramente te estarás preguntando el tema de las transferencias o a dónde van a llegar los dólares. Los dólares puedes dejarlos en el broker o extraerlos a tu banco. Pero si lo haces, ahí salta la alarma. Estoy haciendo una transferencia, luego ya tengo que justificar. Lo bueno es que no es por Quill, es por cuenta bancaria. Si tú tienes una en Brubank, una en Galicia, como explicábamos en el video anterior, tenés varias cuentas bancarias y vas a poder realizar una en cada una de ellas. Si tenés tres, vas a poder hacer tres y no vas a tener ningún problema. Eso es también válido aclarar. Ya entonces vamos a pasar a pantalla, pero básicamente la ecuación va a ser comprar un bono en pesos para luego de tres días, que es el parking actual, venderlo en dólares. Yo compro, por ejemplo, 10.000 pesos. Si tuviéramos un 1 a 1, serían 10.000 dólares. Entonces lo compro en pesos, después lo vendo a 10.000 dólares. Compro 10.000 pesos, vendo 10.000 dólares. Vamos a hacer una cuenta con los valores reales, pero era simplemente para que antes de ver la pantalla, tú vayas teniendo ya una noción de cómo es todo. Ahora sí vamos a ir a pantalla, en la cuenta de Bull Market, vas a ir a cotizaciones, luego vas a seleccionar bonos y vamos a utilizar el que se está usando más en este momento, que es el AL30, justamente un bono dual. El AL30 acá nos marca que tenemos un precio de 5.435. ¿Cómo sabemos nosotros la cotización del dólar que vamos a pagar de nuestro dólar bolsa? Dividiendo 5.435 por 38.37, que es el precio del AL30D, es decir, el que luego nosotros vamos a vender en dólares. Eso nos da 141.64. A eso nosotros vamos a pagar cada dólar. Vamos a seleccionar entonces el bono AL30, le vamos a dar a comprar y ahí hay algunas cosas que quiero que tengas en cuenta. Primero y principal que si te vas a la caja de puntas y haces clic en el precio de venta, automáticamente se te va a añadir al gráfico. Entonces es una manera fácil sin tener que estar copiando. Cuando nosotros queremos comprar, vemos el precio de venta. Ahí ya se nos marcó, ahora vamos a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, cuánto nosotros vamos a depositar. Yo quiero hacer en este caso un ejemplo con 20.000 pesos. Entonces voy a ir dándole a cantidad hasta que pueda llegar a ese monto de 20.000 pesos, que es el ejemplo que te voy a dar. En el tipo de orden va a quedar el límite, en validez de oferta hasta cancelar y en plazo contado inmediato, por favor, ser muy atentos a eso. Esa es la configuración que le tiene que quedar contado inmediato porque si tú colocas un plazo de 48 horas, vas a tener que esperar dos días más el parking de tres días. Es decir que vas a estar esperando mucho más de la cuenta. En cambio, en contado inmediato va a salir ahora directamente la operación realizada. Nos va a salir esta pantalla para que nosotros revisemos. Le vamos a dar a acepto términos y condiciones y ya la podemos confirmar. Nos sale orden enviada. Si le damos a ver estado de orden, van a ver que sale como aceptada. ¿Por qué? Porque el último precio fue de 5.434 y yo compré a 5.433. Cuando vuelva a estar ese precio, mi orden se va a ejecutar. Acá, como verán, al momento de haber refrescado, sale como operada. Y ahí ustedes es cuando ya saben que la operación salió a mercado. Si le sale como aceptada, todavía no han comprado nada. Cuando le sale como operada, ahí la operación se ha realizado. Y de hecho, fíjense que dice cantidad 369 de 369. Si la operación no se hubiese realizado, diría 0 de barra 369. Tres días después. Ahora sí, ya he esperado el parking de tres días. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacernos de dólares. Porque seguimos teniendo esos bonos en pesos. Por favor, Nachito, explícame ahora cómo obtengo esos dólares. Tenemos que hacer exactamente lo contrario. Y es vender el bono que habíamos comprado en pesos. Venderlo en dólares. Entonces, ahora presta atención a esto. En la parte de símbolo no vas a colocar AL30. Sino que vas a colocar AL30D. Porque si no, vas a estar vendiendo en pesos. En la AL30D es para que el AL30 que nosotros compramos en pesos lo podamos vender en dólares ahora. En la cantidad puedes seleccionar vender todo lo que nosotros compramos o una parte. Yo, por ejemplo, voy a vender todo y voy a vender esos 369 títulos que tengo disponibles. Ahora el precio que colocamos es el precio de compra. Ya no es el precio de venta. Nosotros estamos ahora vendiendo. Entonces, tenemos que colocar el precio de compra. Para entender una manera muy sencilla de leer la caja de puntas es pensar en lo contrario. Pensar como en la entidad financiera, como si tú fueras un banco. Entonces, si nosotros estamos queriendo comprar, vamos a buscar el precio de venta. Si estamos queriendo vender, vamos a buscar el precio de compra. Una vez aclarado eso, nos quedó en 38,30 y nos dice que nos va a acreditar en nuestra cuenta 141 dólares con 32. Aproximadamente la validez de la oferta nuevamente hasta cancelar y el plazo nuevamente contado inmediato. Te dejo ahí la pantalla para que puedas copiar los detalles. Enviamos la orden como antes, ver estado de orden y me sucedió lo mismo. El último precio es 38,25 y yo vendí a 38,30. Entonces, sale como aceptada, no como operada. Fíjense, cantidad 0 de 0, monto está todo en 0, cantidad 0 de 369. Sin embargo, cuando refresqué al cabo de unos 2 o 3 minutos, ya salió como operada. Cantidad 369 barra 369, monto 141,33 dólares. Y eso ya lo tengo en mi cuenta del broker depositado. A ver, mostrame. Nos vamos acá, estado de cuenta. Nos va a mostrar cómo tenemos ahí dólares, 145. Era un 4 que yo había dejado ahí en bull market. Ahora más los 141 que vinieron. Si quieres sacarlo, simplemente te vas a egreso de dinero. Te va a preguntar si quieres hacerlo en pesos o en dólares. En este caso va a ser en dólares. Vas a copiar tu caja de ahorro en dólares y ahí vas a tener esos dólares en tu cuenta bancaria. No sabes cómo retirarlos o algo por el estilo. Déjalo en los comentarios para que hagamos un video sobre ese tema y tú lo puedas tener papel, papel. Uy, eso fue demasiado improvisado. Tendría que haber tenido unos dolarucos acá. A ver, vamos de nuevo. Amor. Pasamos un morlaco. Papel, papel. Entonces, así nosotros queremos tener nuestros dolarucos. Si no, los podemos poner a trabajar en el broker. Que es lo que yo voy a hacer con estos dólares que saqué. Ahora voy e hice otra operación para redondear en 200 y esos 200 dólares ponerlos en bull market a trabajar en un instrumento. Esto puede ser, por ejemplo, un fondo común de renta fija en dólares. Voy a explorar las diversas opciones que es lo que está dando más rentabilidad en este momento. Y si no, lo puedes tener así. Guardarlos debajo del colchón. Venderlos como quieras. No queremos fomentar ninguna actividad ilegal. Y ahora me estoy acordando, hablando de eso, cuál es la cuenta que vos vas a hacer de lo que vas a ganar. Me olvidé de eso. Importantísimo. Está, pequeño detalle. Me estoy olvidando cuánto vas a ganar. Qué chapa que estoy. Compramos un dólar bolsa. Nosotros a un 141,30, con 60. Lo puedes ver en la página de dólar hoy. Hoy, 9 de noviembre. Está a 141,86. Entonces, yo invertí 20,047 pesos y me dieron unos 141 dólares, que es lo que acabamos de ver. No quiero fomentar la venta en blue ni nada por el estilo. Ya sabemos que esas operaciones se consideran ilegales. Pero cada uno toma sus propias decisiones. Yo, en mi caso, voy a dejar esos dólares trabajando en el broker. No sé si eso lo dije antes. Si no, sacaremos un video de las diferentes posibilidades que tú tienes para sacar la rentabilidad a los dólares. Entonces, la cuestión es que si yo esos dólares, esos 141, los cotizo a 157, que sería la venta en blue, me da una ganancia de 2,188 pesos. Ahora, porque la brecha entre el dólar bolsa y el dólar blue ha bajado un poco, pero hemos llegado a tener 35, 40 pesos. Imagínate que era con 20,000 ganar 4,000, 5,000. Entonces, tienes que estar atento a esos cambios, a estas cotizaciones. Y la página de dólar hoy te puede ayudar demasiado para eso. Vamos a hacer entonces una cuenta con 100,000 pesos, que es un número por ahí más redondo. Si lo dividimos por 141,86, vamos a obtener aproximadamente 704,90 dólares. Y si esos 704 los multiplicamos por 157, nos va a dar una ganancia de 10,672 pesos, con una inversión de 100,000 en 3 días. Puedes volverlo a hacer y si justificas tus ingresos, mucho más. Así que, un videíto para hacer buena plata. Hasta aquí ha sido el video de hoy, mis queridos comerciantes, emprendedores, inversionistas. Gente que se la rebusca para tener unos maguitos de más a fin de mes. Y eso me parece espectacular. Para eso es este canal, el canal para emprendedores. Mi nombre es Nacho Bertero. Puedes seguirme en Instagram como nacho-bertero. Tenía una cuenta bastante grande. La perdí, lamentablemente. Así que, sería genial que me apoyen ahora en esta cuenta nueva. Y te espero en el próximo video, que será pronto.